Hola amigos y amigas de Detalles, Flores y Sabores el día de hoy vamos a hacer un relleno para unas chocotejas o simplemente para unos bombones miren, acá tengo mi molde, estos son unos cuadraditos que vendrían a ser para unos bombones y este es el molde de mi chocoteja que ya lo he ido trabajando aquí está, ya están llenos, pero lo que yo necesito es un rico relleno así es que vamos a hacer un toffee con cereal, a ver qué tal lo hacemos hoy día para eso necesitamos una taza, se me está moviendo mi cámara para eso necesitamos una taza, a ver, ahora sí está hecho acá mi cámara, espérense un ratito porfa una taza de azúcar, aquí está, una taza de azúcar morena ya está prendida la olla, ya está a fuego, ya está a fuego y una taza de leche, yo coloco leche evaporada en vez de agua, como normalmente hacemos el caramelo esta vez va a ser leche evaporada ahí está ya, lo voy a cambiar de hornilla para que sea más rápido y no nos demoremos tanto ya, ahora sí la pongo hacia acá no lo tapo, lo dejo abierto mira ahí está así lo voy a dejar por un momento no lo voy a tocar, no le voy a hacer nada mientras tanto tengo acá mi chocolate mira tengo el chocolate en barra como normalmente lo compras ya entonces, ¿qué vas a hacer? lo vas a trozar todo y lo puedes colocar al microondas cuestiones de 20 segundos lo sacas le das una vueltita y lo vuelves a colocar otros 20 segundos más hasta que se disuelva pero con mucho cuidado porque tiende a quemarse ya así todo ese chocolate en cubitos lo vas a colocar en el microondas otra solución también es cuando le pones agua caliente y un envase así encima y eso es lo que voy a hacer estoy esperando que hierva mi agua para que sea bien caliente y pueda mantener más tiempo la cobertura de chocolate así líquida para poderla trabajar para mi relleno voy a usar el toffee que estoy haciendo ahorita que está en la olla que es el azúcar con la leche pero también voy a usar esto mi cereal ya mi granola la super granola lo voy a usar voy a echar este va a ser mi relleno delicioso ahí está la super granola con fruta seca con almendras maní pasas avena tiene semillas de girasol tiene coco rallado castañas así es que ya para que más todo lo vamos a combinar con nuestro toffee y vamos a hacer un delicioso relleno y nutritivo sobre todo para quienes no han trabajado con estos moldes tienes que estar seco totalmente seco ni una gota de agua si es posible con papel toalla lo puedes ir secando cuadrito por cuadrito o el molde que tengas tu cobertura tiene que estar lisa suave mira justo está hirviendo el agua le voy a echar para que para que notes a ver ya va a hervir el agua ahí está el agua ya ahora sí ya hirvió el agua yo no puedo dejar que le entre vapor ni agua a mi cobertura entonces le echo en mi píris un poquito de agua y encima lo pongo ese calorcito va a hacer de que mi cobertura continúe líquida ok por otro lado solo muevo mi olla para que no se me queme el azúcar y se evapore un poco la leche evaporada que he echado esa es la idea bueno mientras tanto estoy acá con mi con mi molde entonces que necesito acá pueden ayudar los chicos hechas un poco de cobertura y la idea es que se esparza si se te mancha el molde no hay problema ya no hay problema que se manche el molde la idea es que se llene todo a ver voy a traer otra cucharita para sacar lo restante y continúo recuerda que tiene que taparse las paredes y no tener aire por eso es que se le da unos cuantos golpecitos trata de que si ensuciaste se ensucie solo un lado si ya se ensució un solo lado y lo golpeas para que para que no queden muchos excedentes y no sea tan gruesa la capa de chocolate recuerda que lo vas a rellenar y luego lo vas a tapar ya ves ahí está uno ya está uno luego el otro mira está líquido mi cobertura ¿por qué? porque abajo hay agua caliente bueno hay unas ollas especiales que son para chocolatería pero en este caso estamos haciendo en casa ahí está y lo mostramos como se puede hacer cuando no se tiene ese tipo de cosas ahí está no necesitas tener todo lo de repostería para hacerle a los chicos algo rico si lo volteas de frente vas a evitar que se te ensucie todo el molde ahí está lo golpeas y salió todo todo el exceso de chocolate que tiene lo regresas y hacemos el otro como te digo no te preocupes si se ensucia tu molde la idea es que rápido le des vuelta por todos los lados así no maltrates tanto el chocolate en moverlo en moverlo porque lo único que vas a hacer es que no esté brilloso te va a salir opaco ahí está y así vas a hacer todos todo tu molde cuando tienes excedentes lo sacas con otra cucharita y lo regresas al PIRIX donde tienes tu cobertura caliente y ya así vas a terminar de hacer todo tu molde mira acá mira acá está casi líquido mi azúcar con leche ¿ves? se está haciendo casi líquido voy a ahora sí voy a traer mi cucharita de palo que siempre se usa para para los dulces tengo una cucharita especial bueno deberías de tener también en casa una cucharita especial mira se quiere rebalsar por la leche lógico pero lo que yo quiero es tener algo más espesito entonces lo dejo un ratito más mira cómo se hace tú jalas y ya está ya se está haciendo una curvita ¿ves? ya se hace una curvita cuando tú metes la la cuchara por el filo de la olla y se empieza a hacer una curvita a ver cómo está todavía está muy líquido mira mira muy líquido entonces esperamos un ratito más ahí ¿y qué voy a hacer? si yo deseo lo voy a meter todo con todo ¿ya? si no puedo cortar las frutas secas las puedo cortar las puedo picar un poquito para que pueda ingresar en cada molde ya sea de chocoteja o de bombones esa es la idea mira ahora sí lo estoy moviendo porque quiero que se me haga un caramelito espeso mira ahí está todavía me falta pero ya está entrando mira mira cómo entra la cuchara a la olla ¿ves? cómo entra mira a ver qué pasa si lo saco quiero ver hasta dónde baja si lo saco del fuego ¿sabes cómo lo voy a probar? con un vasito con agua así voy a probar que tan si ya está a punto o no porque lo que yo quiero es que sea suave no quiero que esté muy duro porque a la hora que lo voy a comer tampoco quiero mira en el agua todavía se deshace todavía tiene para rato de sabor está exquisito muy rico porque es pura leche con el azúcar definitivamente tiene el sabor a toffee que tanto nos agrada ya ves ya ya está tiene ahora si tú te das cuenta es otra la la ebullición del del caramelo ya no es tan grande las burbujas las burbujas han bajado están más pausadas entonces quiere decir que ya está mira ahora sí abro y veo el fondo entonces en ese momento yo lo voy a apagar y voy a echar mi rellena miren ya se hizo lo que quería una especie de toffee de leche con azúcar le he echado la granola la super granola ahí está no le he echado mucho porque aparte encimita también le quiero echar entonces por eso es que no he colocado mucho y por acá ya terminé con mi tableta de chocolate la recomendación que les doy es que cuando estés echando como ya te enseñé lo volteas buscas algo en que poner el excedente de chocolate y cuando está húmedo tratar de limpiar los bordes porque cuando ya se seca ya no lo vas a poder y luego cuando saques el chocolate vas a tener unos bordes que vas a tener que cortar luego entonces para evitarnos eso en el mismo molde tratas de limpiarlo nada más en el mismo molde ya o si no también con una servilleta le vas pasando húmedo si le pasas este frío ya no mira con una servilleta lo puedes pasar cuando está húmedo lo vas limpiando mira cuando ya está frío ya va a ser imposible ya pero cuando está húmedo recién el chocolate trata de limpiar los bordes ahora sí vamos a llenar con este toffee delicioso uy mi sucio ahí está tiene que estar entre frío y bueno entre tibio y frío mejor dicho no lo hagas caliente porque recuerda que tu chocolate se puede ahí está los ves voy a llenar otro y luego con el chocolate que me ha quedado voy a tapar mis bombones trata de que bien tenga una almendra o una pasa o un maní para que se siente el sabor acá está mucho voy a tratar de sacar ya no salió ya ahí lo llenaré y a este le falta entonces así voy a hacer todos mis bombones o mis o mis chocotejas depende de la forma que tú le coloques y por acá tenemos mi chocolate a ver a ver si todavía está tibio a ver si todavía lo puedo manejar o le echaré más agüita caliente no boto esta agua y le vuelvo a echar agua caliente por eso es que trabajas con tu tetera o tu termo y por eso es que las ollas que son especiales para chocolate siempre contienen abajo agua caliente ahí está ves se disuelve de nuevo y ahora voy a tapar te voy a mostrar solo estos y ya luego en la carátula vas a ver todos los que quedaron mira con mucho cuidado los voy a tapar estás viendo que como yo hago y no sé si mi cámara lo está enfocando ahí está va uno te cuento que con una tableta el molde de texas de chocotexas se ha llenado con una tableta para que tengas la idea cuántos desees si tienes una ficha infantil lo puedes hacer días antes fácil lo terminas bien lo vuelves a terminas eso lo metes a la refri lo puedes preparar con con tiempo con anticipación y lo envuelves en papel metálico de colores para que sea bonito en la mesa y ya tienes algo más que presentar ahí está los rellenos son infinidades de rellenos hay relleno de café relleno de de pay de limón mira ahí está ahora va a entrar a la refri y te voy a sacar el que ya tenía a ver este todavía no está creo yo todavía no está no mira lo acabo de hacer no tiene mucho tiempo pero para que tengas una idea cómo va a quedar ya lo vamos a cortar y así queda mira tu toffee y el centro la granola crocante aquí hay una avena de la granola acá está el maní por ahí hay una pasa y así va a quedar delicioso voy a terminarlo de hacer y te voy a mostrar ya se lo quieren devorar acá y luego te voy a mostrar todos los que he logrado hacer con una taza de leche y una taza de azúcar y nuestra super granola así es que besos cuídense bendiciones chao hasta pronto aquí está nuestra nuestro relleno para el chocolate bendiciones chao y y